Si tienes un hondo pega Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Día vez que venero Tu imagen tigida Tu barro en la boca Que siento tan niña Me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida La quiero para nada Para nada me sirve Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Cuando sufras Cuando sufras Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada Para nada me sirve Si tienes ganas de llorar No la quiero para nada No la quiero para nada Para nada me sirve sin ti No la quiero para nada 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 Gracias.